Estamos pulsando, tiene que ver con un curso extracurricular, que es más una modalidad de taller, que tiene que ver con la gimnasia Wotmer, que es para los estudiantes, docentes, graduados, de educación física y disciplinas afines, y público en general, que tiene que ver con prácticas corporales, que están específicamente enmarcadas dentro de lo que es la pedagogía Waldorf. Nuestra intención principalmente tiene que ver con los recortes de las prácticas corporales que se realizan a partir de los diseños curriculares, siempre tienen sus intencionalidades. Hay un montón de prácticas y un montón de expresiones culturales del movimiento que no quedan como prácticas educativas, es decir, esto que es lo que se puede enseñar. Entonces, con la intención de poder ampliar esas miradas y esos procesos de formación, es que nosotros estamos generando este proceso de curso, taller, por medio de la licenciada Mariel Martínez, que es de la ciudad de Unquillo, que tiene que ver con compartir estos saberes que hacen referencia a la gimnasia Wotmer. Principalmente porque esta actividad se enmarca dentro de las unidades de nuestro programa de estudio de pedagogía didáctica, que hace referencia a lo que tiene que ver con los modelos educativos alternativos, prácticas emergentes, es decir, todo aquello que aparece como supuestamente nuevo, que no es nuevo, sino que no están en prácticas hegemónicas o dentro de los diseños curriculares oficiales. ¿Y cómo se va a estructurar este encuentro? ¿Habrá una parte teórica, práctica? Y mira, principalmente son prácticas o las modalidades, imagínate que dentro de la pedagogía Valdor es lo vivencial, es por medio del juego. Entonces, primeramente sí, se va a enmarcar una parte más, digamos, conceptual, explicativa, digamos, acerca de dónde se enmarca este taller, que tiene que ver con esto, se enmarca dentro de las unidades de pedagogía didáctica, y después a partir de lo vivencial, ¿no? Cómo vivenciar esta gimnasia por medio de juegos, de circuitos, donde, bueno, se aborde principalmente cuál es la propuesta de este tipo de gimnasia y lo que queda enmarcado también cuál es la concepción de cuerpo, por cuál es la concepción de un movimiento que se enmarcan dentro de esta propuesta, ¿no? Que tiene coherencia con la pedagogía Valdor. Último profesor, ¿desde qué hora y en qué lugar se va a realizar? Bueno, se va, se convoca, es una actividad gratuita, es a partir de las 8.30 de la mañana en el gimnasio mayor, y esto se va a extender durante todo el día, con un proceso de evaluación, un informe final, para poder acreditar esta formación.